Receta de Frappuccino de mocha y aguacate en mi canal de Youtube Mmm, está buenísimo amigos Mmm Hola amigos, hoy os traigo un Frappuccino de mocha que está increíblemente bueno que para los amantes del aguacate me vais a adorar y para los amantes del café me vais a idolatrar y para las personas que estéis de vacaciones, que tengáis unos días libres que como yo hoy que es sábado y me apetecía algo fresquito, cremoso, dulce y saludable pues os levantáis por la mañana o después de comer o en cualquier hora del día y os apetece un café, os apetece algo que lleve aguacate, que sea sano, que os nutra y a la vez esté riquísimo os podéis preparar este delicioso Frappuccino Así que si estás de vacaciones y te gustan las recetas fáciles de preparar rápidas, sencillas, sin gluten, sin azúcar si te gustan las recetas deliciosas, cremosas si ahora con el calorcito o estás en la playa o estás en tu piso en Madrid o en cualquier otra ciudad del mundo y te apetece algo refrescante, saludable y riquísimo quédate a ver este vídeo porque te va a encantar aparte es una receta vegana y lo podéis tomar todo el mundo, quitando los niños que no es conveniente que tomen café así que si eres una persona saludable, quédate a ver el vídeo para los ingredientes del Frappuccino vamos a necesitar 8 dátiles 2 cucharadas de ágave o de stevia, también podéis echarle panela le vamos a echar 4 a 6 cubitos de hielo, aunque si veis que os gusta un poquito más helado le podéis echar más 2 cucharadas grandes de cacao puro en polvo sin azúcar le vamos a echar también aroma de vainilla 2 cucharaditas pero si no os gusta el aroma de vainilla o si no lo encontráis en el supermercado le podéis poner media vaina de vainilla o también podéis ponerle vainilla en polvo que me habéis preguntado mucho si podéis utilizarla en polvo pues también serían 2 cucharaditas y si no media vaina de vainilla luego le vamos a poner medio a un aguacate estos aguacates que compré el otro día en el mercado son más chiquititos así que yo le he puesto el aguacate entero pero normalmente compro otros aguacates que son un poquito más grandes así que si es aguacate grande le ponéis medio aguacate y si son de este tamaño le ponéis el aguacate entero le vamos a agregar también un buen vaso de leche de coco leche de coco o bebida de coco y también le vamos a poner por último una taza de café y ahora sí vamos a comenzar con la receta en mi licuadora o batidora potente voy a echar 8 dátiles sin el hueso vale, voy a echar también una buena taza de café le vamos a poner medio aguacate le vamos a poner una buena taza de leche de coco es bastante grande le vamos a agregar 2 cucharadas grandes de cacao en polvo que sea crudo y que sea sin azúcar mmm que rico le vamos a agregar también sirope de ágave si no encontráis sirope de ágave podéis echarle stevia podéis echarle también panela lo importante es que sea un ingrediente que sea natural que no sea azúcar y que no esté refinado y que tampoco sea edulcorante que los edulcorantes son igual de malos que el azúcar o peor le vamos a poner 2 cucharadas grandes de sirope de ágave veis, el ágave tiene esta textura como de miel pero no, no es miel, es vegano y está súper rico y endulza mucho más que el azúcar vale, genial y le vamos a poner también 2 cucharaditas de aroma de vainilla y por último le vamos a poner de 4 a 6 hielitos a veces le he echado un poquito más bollando la textura ahora le voy a echar un poquito más porque le he echado bastante cantidad le he echado bastante cantidad de todos los ingredientes sobre todo de leche de coco le he echado aproximadamente unos 10 hielos chilititos si son más grandes le podéis echar de 4 a 6 hielitos batimos todo y listo y tendremos un increíble, delicioso, fresco bueno, un riquísimo frappuccino de moca con leche de coco con chocolate, con ágave, con dátiles esto está buenísimo para los amantes del café y para los amantes del aguacate que muchas veces me escribís y me decís me encanta el café y el aguacate ¿qué puedo desayunar hoy? ¿me hago unas tratadas con aguacate y me tomo un café? bueno, pues cogéis y mi propuesta para hoy es que lo mezcláis todo muy bien y os hacéis este delicioso frappuccino de moca tiene el aguacate, tiene el café está deliciosísimo esto está súper, súper, súper rico está súper bueno amigos está cremoso es una maravilla de verdad el frappuccino me encanta a mí la verdad es que me encanta me encantan estas recetas cremositas si veis que está más cremoso de lo que os gusta le podéis añadir más hielo si os gusta así con esta textura un poquito más cremosa y menos ligera a mí me gusta así, menos ligera pues os la tomáis así así que si os ha gustado esta receta espero que le deis un súper, súper me gusta que si todavía no lo has hecho que te suscribas a mi canal en el botón rojo yo tengo redes sociales así que sígueme por todas las redes sociales tengo Facebook, Twitter, Google Plus tengo Instagram y todos son arroba stepbystep tengo un canal secundario que se llama stepbyblogs y ahora sí vamos a probar esta deliciosa frappuccino está buenísimo amigos lo tenéis que probar la verdad es que con el calor que hace aquí ahora mismo en Madrid esto me va a venir genial os espero a todos súper, súper pronto si te ha gustado la receta dale un me gusta y suscríbete a mi canal y yo te quiero muchísimo bye bye